Hola, hola, aquí voy sobre la calle Vermont, amigas, saliendo del colegio, y ahorita ya voy en el actobús sobre la calle Vermont. Aquí vamos pasando por el puente, sobre el puente del freeway 101. Gracias por ver el video. Esta es la calle Beverly, Beverly y Vermont, los apartamentos que estaban en construcción ya casi terminados. Gracias. 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 La calle Wiltshire. Aquí se ponen los vendedores ambulantes a la venta. también. Aquí ve el autobús. Aquí ve el autobús. Los vendedores ambulantes. Vendedores de fruta. En la Vermont y la calle Wiltshire. Y al otro lado, las otras ventas de vendedores ambulantes. Están los vendedores ambulantes. Aquí ve el autobús. Están los vendedores ambulantes. Están los vendedores ambulantes. En la Wiltshire y la Vermont. Y la Vermont. Amigos. Esta es la comida Wiltshire y Vermont. una calle bastante concurrida. Una calle bastante concurrida. Gracias. Amigos. Por ver mis videos. Suscríbanse. Compartan los temas online. Gracias. Miren. Amigos. Estas obras de arte. Qué preciosas están. Un edificio aquí en la Wiltshire y la Vermont. Miren. Miren. Edificios altos. Están bastante altos estos edificios de acá también. Están en construcción. Un edificio gigantejo esta aquí. Gracias. Miren. V Shoes Bluses. Vendedores ambulantes. Ahí está la trocalonchera. También. Aquí estamos en la Wilshire y la Bermond. Miren los vendedores ambulantes en la esquina. Saludos a saludos desde mi canal, California Los Ángeles. Y sus maravillas, amigos. Estamos en este momento. Esperando el autobús para el centro de Los Ángeles. Saludos a saludos, mis amigos. Un saludo desde mi canal, California Los Ángeles. Y sus maravillas. Aquí voy sobre la Wilshire. Miren los vendedores ambulantes. Aquí vamos sobre la Wilshire. En el autobús 720 que va para el centro de Los Ángeles. Este bus viene de las Vidal y Santa Mónica. Esta es la calle Wilshire Boulevard. Aquí vamos pasando por el parque Lafayette. La Fayette Park. Esta es la calle Wilshire. Aquí vamos a cruzar la calle Rampart. La ciudad de Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles. Aquí vamos a cruzar la calle Rampart. Aquí vamos a cruzar la calle Rampart. Esta es la calle Rampart y Wilshire. Aquí vamos. Aquí continuamos Esta es la fonda Miren que preciosos paisajes amigos Aquí los Andes Esta es la ciudad bien bonita Para venir a visitar Los Andes Miren que preciosos paisajes amigos Aquí los Andes Aquí la ciudad bien bonita Los Andes Para venir a visitar Los Andes Aquí vamos pasando Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Primero La ciudad bien bonita Y aquí adiós En la ciudad En la ciudad El ciudad En la ciudad Los Andes Los Andes En la ciudad La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad el señor allá trabajando en la construcción están reconstruyendo el edificio y allá arriba en el centro de los ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!